¿Conoces Nirvana? Tienen para ti la mejor moda. Con marcas como Devota y Lomba, Lolitas, Surcana, Hot, Gaudí, Colsy, Denny Rose, Molly Bracken... Visita Nirvana y podrás ver todo lo que te pueden ofrecer. Están en el centro de Teruel, calle Nueva Día. En Laboral Group Teruel ayudamos a emprendedores y empresas a cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Contamos con acuerdos de colaboración con empresas y autónomos de nuestra ciudad para que el servicio sea el más completo y eficaz. También ponemos a vuestra disposición los tres tipos de test COVID-19 que hay en la actualidad ofreciendo un servicio directo en su tramitación. Además, estamos especializados en protección de datos y cursos de formación y libre. ¡Consultanos! El templo de Yuchu más grande del mundo está en Teruel y se llama Flanagans. Ven a visitarnos y tómate una pinta de auténtica cerveza irlandesa Guinness o Kilkenny. Disponemos de varios ambientes, dos barras en diferente altura, sala de dardos y futbolín y una decoración con cientos de imágenes dedicadas a Yuchu. Estamos en calle Insas 2, en el casco histórico de Teruel. No lo olvides, Flanagans te ofrece siempre lo mejor. El objetivo de esta acción no es otro que favorecer el acceso al empleo de nuestros jóvenes, que son el colectivo más desfavorecido en las cifras de desempleo de España. En el marco del programa PICE, Plan Integral para la Cualificación y el Empleo, vamos a celebrar una jornada con charlas sobre experiencias y valores para el acceso al mercado del trabajo, que culminará con entrevistas individuales de jóvenes demandantes de empleo con empresas de la provincia que tienen necesidades de incorporación de mano de obra. En cualquier caso, le doy la palabra a Guadalupe y luego a Benet y luego hablará también Javier y os explicará un poco más cómo va a ser esto. En VeoVeo nos preocupamos por el desarrollo integral de tu hijo. Nuestra metodología Montessori permite atender todas sus necesidades físicas e intelectuales de los 0 a los 12 años para lograr el máximo grado de desarrollo de sus capacidades. Contamos con un amplio patio de más de 100 metros cuadrados y ofrecemos comidas caseras, así como servicio de recogida en colegios. Una atención personalizada y cercana, porque cada niño es único. Además, organizamos colonias en periodos festivos. Si quieres conocer nuestras instalaciones y nuestra forma de educar, contacta con nosotros y concierta una cita. Tu móvil nuevo. Venta de móviles libres, reparaciones, accesorios, fibra, ADSL, líneas móviles, ahorro energético. Ven a vernos en Avenida Aragón 43, junto al Parque de la Estrella. Bar-Restaurante Tapitapea, en Avenida Sagunto, número 9 de Teruel. Ven a probar nuestro menú del día. De martes a domingo, menú diario con 5 primeros y 5 segundos o más. Con agua, cerveza o vino, pan y postre. Todo por 11 euros. Y por supuesto, tienes que probar nuestra Maxi Tapitapea, hamburguesa 100% vacuno de 250 gramos con patatas y bebida por 10 euros. Posiblemente de las mejores hamburguesas de ternera de la ciudad. ¿Quieres más? Las mejores tapas, los mejores almuerzos y el mejor ambiente para comer o cenar. Ah, y no puedes irte sin probar nuestro bocadillo de pollo bastardo. A vuestra disposición durante este ratito para contaros este acontecimiento, este encuentro que va a tener lugar el 20 de mayo y del que nos sentimos muy orgullosos. No sabemos cómo va a salir, tenemos muchas expectativas y bueno, nos gustaría transmitiros sobre todo nuestra excitación y nuestra alegría y nuestra ilusión con este evento. Ratificando lo que ha dicho Antonio, el presidente, este encuentro se enmarca dentro del programa PICE que financian el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las Cámaras de Comercio Tanto a nivel estatal como la de Teruel en este caso. Es un programa, el PICE, que familiarmente le hemos llamado PICE, que se hace en toda España. Fijaos la magnitud, ¿no? De la amplitud y del número de personas a las que llega. Este programa es para insertar y para mejorar la empleabilidad a jóvenes de 16 a 29 años. Y llevamos trabajando con este programa desde 2015. Y probablemente llegaremos hasta 2023. Fijaos qué amplitud, ¿no? Y durante todos estos años que han pasado en la Cámara de Teruel, pues hemos ido aprendiendo, hemos ido conociendo a los jóvenes, hemos ido viendo las necesidades de las empresas y la problemática del empleo. ¿Vale? Entonces, bueno, este programa seguramente ya lo sabéis, pero lo voy a decir. Tiene una serie de pasos que son, bueno, pues hacemos estudios de necesidades de formación y empleo, pero sobre todo trabajamos con los jóvenes, ¿no? Pues los orientamos, les hacemos formación en necesidades básicas y troncales, ahora llamados por los modernos soft skills, que es habilidades sociales y personales que necesitan las empresas cada vez más. Y fijaos, la pandemia sí lo ha demostrado. Y luego hacemos formación para el empleo, siempre orientado a que los jóvenes se inserten en un puesto de trabajo, ¿vale? Nuestros jóvenes, ¿vale? Desde la provincia de Teruel. Zaragoza tiene otros y Madrid tiene otros. Bienvenidos a Efe Interiorismo. Quiero enseñaros un mueble contemporáneo en chapa de madera, luego mesas de cristal, este maravilloso silloncito en rosa palo, que es súper bonito. Podéis ponerlo en el salón, en un rinconcito, en una habitación, en un dormitorio. Os quiero enseñar también este mueble que es contemporáneo y tenéis también jarrones para combinar con cualquier ambiente que tenemos en exposición. Como veis también tenemos alfombras y sofás. Aquí os presentamos nuestro sofá estrella que nos encanta a nosotros y a todos nuestros clientes. Os esperamos en Efe Interiorismo. En Seguprot trabajamos por ti, para tu seguridad y protección. Videovigilancia, seguridad y vigilancia privada, alarmas y sistemas contra incendios. Tenemos el certificado de calidad ISO 9001 en sistemas contra incendios, servicios de vigilancia e instalación y mantenimiento de alarmas. Además, la Policía Nacional nos otorgó una distinción por nuestro trabajo. Infórmate sin compromiso de nuestros servicios. La seguridad, nuestro modo de vida. Seguprot. victoria. Hermanos Sánchez Andrés. Servicio y calidad. Chuches te lleva tu pedido a casa. Recepción de pedidos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Reparto de 3 a 5 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Haz tus pedidos al 649-7725-66. Pedido mínimo, 5 euros. El reparto es gratis en Teruel Capital. También puedes venir a vernos. Estamos en calle Ramón y Cajal 6, junto a Plaza del Torico. ¿Qué es lo que hace? 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 Estamos trabajando con dos bloques completamente diferenciados, pero necesariamente necesitamos que se imbriquen, necesariamente, que son las empresas con sus puestos de trabajo y los jóvenes con sus sueños, con sus ilusiones, con sus miedos. Bueno, miedo no tienen. Con sus complejos, con su momento, con sus redes sociales, con sus teléfonos, con su tecnología, con todo esto, ¿no? Entonces estamos encontrando dos mundos completamente diferentes en el ERE, como lo hemos visto, pero necesitamos que se produzca esta unión, ¿no? Y entonces, como guinda de este trabajo que nosotros venimos haciendo desde 2015, que también me dejo, hemos dado ayudas a las empresas que contrataban a estos jóvenes, junto con otras instituciones, pues como guinda, las cámaras de comercio tenían un programa que, bueno, la ventaja de trabajar con las cámaras de comercio es que son muy estructurados, muy programáticos. Entonces, teníamos un programa que se llamaba Ferias de Empleo que nunca habíamos ejecutado en Teruel dentro del programa PINCE. Y bueno, pues este año nos lanzamos a la fecina, junto con ASEMPAD, Caja Rural, el CEPIF Bajo Aragón, que también nos ha ayudado un montón, de hecho la fecha la pusimos por ellos. Y bueno, pues es un poco la guinda de un círculo que, bueno, ratifica esto que os estaba diciendo, ¿no? La necesidad de imbricación de empresas puestos de trabajo en un determinado momento. No olvidéis que la empresa va cambiando. En unos momentos determinados tiene 500 trabajadores, a los tres meses puede pasar a 200. En un momento determinado es la industria la que tira, como estamos detestando que es ahora. En otro momento determinado tira el turismo que en estos momentos lo ha cambiado, ¿no? Entonces, claro, es una cosa totalmente móvil y, bueno, pues lo que intentamos es que intentar, pues eso, casar, facilitar, ayudar y, bueno, este es un producto más. ¿Qué te apetece hoy? ¿Una tarta de cumpleaños? ¿Unas pastas para el café? ¿El regañado de la tarde? ¿El pan de cada día? ¿O un capricho? Porque te lo mereces. En Horno Peñalba amasamos con cariño para hacer tu vida más dulce, más salada, más crujiente, más sabrosa, más tierna. Estamos en el Tozal y en Domingo y Cristina, en Centro Aragón, también tienes los pasteles y tartas de Horno Peñalba. Contigo cada día desde 1967. Horno de Pan y Pastelería García. Conoce nuestro nuevo local situado en Avenida Aragón 12 de Teruel. Ven a visitarnos y prueba nuestros productos, los que llevamos preparando para ti desde hace cuatro generaciones. Nuestra especialidad, la coca de tomate y las rosquilletas. Si no las has probado todavía, no puedes tardar en hacerlo. ¡Te esperamos! En Mercabarrio llevamos tu compra online de la tienda de tu barrio a domicilio. Cada acción suma. Compra online, pero compra en Teruel. Comprar con nosotros es muy sencillo. Elige los productos que quieras y nosotros te lo llevaremos a casa. Mercabarrio.es, la ciudad en tu 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 casa. Y ahora vamos a la María Belén, que os he contado todo este rollo para que veáis un poco lo que vamos a hacer el día 20, ¿no? El día 20 de mayo. ¿Quieres salir tú? No, no, no. ¿Ah, sí, bueno? Vale. Bueno, si queréis cortadme alguna pregunta, estamos en familia. Bueno, queríamos hacer algo ágil, queríamos hacer algo fresco, algo, pero a la vez también algo, pues eso, de unión, ¿no? Entre empresas y jóvenes. Y bueno, pues nos va a salir de un día intenso, ya lo vais a ver, porque bueno, este será el timing, lo que hemos pasado en el informe que os ha entregado hoy. Entonces, bueno, empezaremos con la presentación a cargo de los organizadores. Luego, a las 9 y media, queremos que jóvenes que han trabajado con nosotros, porque los hemos orientado, porque les hemos formado, porque les hemos acompañado a que se reúnan con las empresas y finalmente los han contratado. Entonces, queremos que toda esa satisfacción que nosotros tenemos y que además la dejamos de aparcada, porque ya nos olvidamos de ellos, una vez nos han contratado, pues nos agenten ellos, ¿no? Como, si no voy a hacer esto, ¿cómo les ha cambiado el trabajo? La vida, ¿cómo han participado en este programa PICE? Y las empresas, pues, que ha supuesto contratar a estos jóvenes, ¿no? A las 10 tendremos una charla motivacional a cargo de Sheila Romero, que es una coach ubicada en Alcañiz. Y bueno, nos va a contar, tampoco quiero dejarlo muy claro, pero sobre todo vamos a trabajar para la jornada de la tarde, ¿no? O sea, para las entrevistas empresa y jóvenes. Porque, fijaos, nos damos cuenta de que se producen un montón de paradojas, ¿no? Este mundo de los jóvenes, de la imagen, de las redes sociales, muchas veces, ellos que están tan acostumbrados, pues a lo mejor no se dan cuenta de la importancia que tiene saberse presentar, saberse encontrar vía digital con las empresas. Entonces, bueno, por lo que vamos a hacer durante todo el día, tanto a las 10 como a las 12, vamos a hacer charlas y talleres orientados y enfocados a esto, ¿no? Vamos a preparar a los jóvenes en todas aquellas cosas que nos parecen interesantes para que, no solamente la tarde, sino cualquier entrevista sea para ellos mucho más sencilla. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Ven a 7 colores y descubre nuestra gama de ropa sport, cómoda y divertida para cada día, algodones suaves y tejidos de calidad. Pijamas, ropa interior, todo lo que necesitan tus hijos desde los 0 a los 14 años. Descubre también nuestros vestidos de comunión a precios increíbles. Confeccionamos canastillas por encargo según tu presupuesto. Te esperamos en 7 colores, en Avenida de Aragón, frente al Parque de la Estrella. En Espectáculos Daniel seguimos trabajando para ti. Contamos con todo tipo de servicios. Hinchables, carretones, espectáculos taurinos, fiestas de la espuma... Disponemos de un parque de bolas gigante e instalamos hinchables en grandes superficies. Cumplimos con todas las medidas de seguridad y sanitarias. Espectáculos Daniel. Gracias por seguir confiando en nosotros. Más información en nuestras redes sociales en el 646 81 11 87 o en espectáculos danielteruel arroba gemail.com En Carnes y Embutidos Don Jate, todo el proceso de producción cárnica empieza y acaba dentro de la provincia de Teruel. Cría de ovino, vacuno y porcino basada en la alimentación natural con cereal cultivado en Teruel. Garantía de origen. Disfruta de la carne más fresca a diario. Más de mil profesionales del canal Horeca confían en nosotros. Jamones y paletas de Teruel denominación de origen Villamón. Embutidos caseros de cerdo, jabalí, ciervo y cabra. Secados a ventana abierta durante meses en secadero natural a más de 900 metros de altitud. Prepara tus embutidos y conservas con nosotros. Somos ganaderos, carniceros y maestros jamoneros desde los años 40. En Don Jate trabajamos en familia pensando siempre en la tuya. Para que disfrutes cada día del auténtico sabor de Teruel. Bueno, luego tomaremos un fiscal, un descanso. Y a las 11 les daremos la oportunidad a las empresas que participan para que digan quiénes son. Para que a qué se dedican, qué es lo que buscan, qué necesidades tienen y por qué no, qué dificultades. Muchas veces las empresas, sobre todo las grandes, nos pensamos que todo el mundo las conoce. Nosotros las conocemos porque estamos trabajando con ellos. Pero quién dice que un joven de 20 años, de 22, sabe que se hace una empresa que a lo mejor yo estoy en Teruel y está en Alcañiz. O atrever, estoy en Alcañiz y está en Estrilla o estoy en Estrilla y está en Estrilla y está en Teruel. Entonces, bueno, pues también este encuentro va a servir para que, jolín, día, no sé de qué agradecer a la pandemia que nos ha servido para que estemos más cerca todos los pueblos de la provincia. Y en este caso, pues a mí personalmente me va a gustar que las empresas de Teruel se presenten, porque incluso a mí como personal de cámara me va a conocer mucho más en profundidad. Porque a lo mejor me centro más en el Bajo Aragón Histórico, ¿no? O para que a lo mejor Belén, desde su asuntal, pues conozca a las empresas del Bajo Aragón, porque, queramos o no, tenemos a San Dios del Medio. Entonces, esto nos va a ayudar en gran manera a que las empresas del Bajo Aragón conozcan, que nosotras conozcamos, sobre todo que los jóvenes conozcan, sobre todo que empezamos a saber quiénes en este momento están buscando trabajo, a qué se dedican y qué buscan. Y qué requisitos piden, porque no nos olvidemos que muchas veces estudiamos, o estudian, lo que les decimos los padres, o lo que ellos han podido ser siempre, pero es esto lo que se está ofertando en Teruel. Entonces, si se quieren quedar a vivir en Teruel, tienen que saber lo que las empresas del Bajo Aragón están pidiendo en este momento. A lo mejor en tres de cinco años no, pero sí en este momento. ¿Vale? Bueno, luego comeremos y por la tarde, pues haremos una jornada que nos llamaron de Networking por el empleo, para saber un poco esta situación, ¿no? Para hacer un resumen de lo que nos han preguntado, de lo que nos han manifestado y de lo que nos vayan diciendo los chicos y las empresas. Y sobre todo, pues para hacer entrevistas personales, ¿no? Entre empresas y los jóvenes que puedan adaptarse a ese perfil. En este sentido, hemos quedado varias salas, tantas como empresas, y un timing para cada chico que pueda ir a un puesto de trabajo o a una empresa que reciba. En nuestras instalaciones de Serafín Fallado, nos encargamos de la movilidad de nuestros clientes, atendiendo a toda clase de vehículos, turismos, motos, 4x4, camión y tractores. Además de neumáticos y reparación autorizada de los mismos, realizamos los distintos tipos de mantenimiento que tu coche pueda necesitar. Revisión oficial, siguiendo el libro de mantenimiento y con total garantía, distintos tipos de planes de mantenimiento y revisión para ITV. Con cualquier operación que hagas en nuestras instalaciones, tu coche quedará revisado por un técnico especializado y reflejado en nuestras apps que podrás descargar para conocer el estado de tu vehículo en todo momento. Pide tu cita y ven a vernos en nuestras instalaciones de Avenida Segundo y Polígono La Paz. En Servimotor llevamos 25 años a tu servicio. Por carretera o campo, somos expertos en dos ruedas. 20 y reparación de maquinaria, agrícola, forestal y de jardinería. Nuestra profesionalidad nos distingue. Y ahora también a través de nuestra tienda online, www.servimotorsl.es, con primeras marcas. Porque si algo funciona, no hay que cambiarlo. Te esperamos en Travesía Miguel Ibáñez. Servimotor, tu espacio de confianza. Así es ir al gimnasio versión aragonesa. Y así meter un gol a tu factura de internet, porque en Aragón somos muy de lo nuestro. Por eso cada vez más aragoneses nos cambiamos a Envou, que nos da la mayor cobertura de fibra y móvil en Aragón y al mejor precio. Envou, conectamos con lo nuestro. Desde 33,89 euros al mes. Bueno, yo como representante de ASEMPAD, que al final representamos el tejido empresarial más importante de la capital. Pero cuando nos planteamos esta jornada como cámara, la verdad es que nos parecía muy interesante, porque como estaba comentando Lupe, por el tema de que teníamos una conexión entre lo que es cerró el capital con el bajo aragón de este caso. La verdad es que nos ha costado un poquito entablar lo que es la jornada, porque al final va a ser una jornada de formato online, que quieras o no es más costosa, porque de forma presencial es todo más fácil de llevar, sobre todo con el tema de los chicos jóvenes. Pero bueno, como están las cosas así, nos adaptamos a las circunstancias y creíamos que sí que se podía hacer. Por ello, pues eso, lo que hicimos desde coordinando ellos, pues eso, con su grupo vice y nosotros como representantes con las empresas y lo que nosotros proporcionamos desde ASEMPAD son las empresas, bueno, parte de las empresas que van a participar en este evento. En total, hasta el día de hoy tenemos 13 confirmadas, entre ellas 6 son de aquí de la capital, o sea, asociados de ASEMPAD. Os voy a nombrar a todas, si queréis, para que les tengáis una idea. Tenemos a PowerTour, Talleres Pandos, Control Glass, Sendin, Grupo Arcoiris de los Faragón, Casting Ross, Rimauto, Alcomobi, Aragonesa de obras civiles, Cooperativa de Pueyos, Sarri y Mar, Bañales de Ariño y a ellos se incorporan también Talleres Balmaña. Yo creo que hay que poner en valor, pues que hay una representación importante de lo que sea a nivel empresarial, ¿no? Porque tenemos un poco, pues eso, representación de casi todos los sectores. ¿Qué puestos ofertan este tipo de empresas? Pues de todo. Tenemos que quieran comerciales, más específicos de operarios de grúa, sobre todo, pues también mecánicos. Bueno, pues son puestos que les cuesta mucho el encontrar y vamos a intentar facilitarles esta situación entre, pues, coordinando los perfiles que ellos buscan con chicos que pueden dar ese perfil y que pueden entrar a trabajar en estas empresas. Entonces, bueno, yo creo que la jornada, como decía Lupe, es muy completa. Sería hasta las seis y seis y media, dependiendo un poco cómo van las entrevistas, porque, claro, habrá empresas que ofertan más de un puesto de trabajo, entonces tendrá varias entrevistas. Y otros, pues, bueno, a lo mejor dependiendo si es más específico, pues tendremos menos. Bueno, luego lo coordinaremos, lo de coordinar, pues nos va a costar un poquito a partir de la semana que viene, porque, bueno, hay que coordinar los perfiles de los chicos con las empresas. Entonces, luego se habilitan las salas y, bueno, el día 20, pues la parte de la tarde, pues tendremos que estar ahí todos a piñón para que todo se haga bien. ¡Gracias!